Los primeros días porque bueno, Wukong está bañado, todos estos junglas que a los que estamos acostumbrados ver no están disponibles y si va a ser una kindred, en verdad va a ser interesante ver una composición entre comillas de doble acarreador por parte de Globan y bueno, Isurus realmente no se demora en seleccionar sus últimas dos campeones Rumble y Tryndamere van a ser estas dos últimas selecciones, supongo que va a ser la Lilia jungla, el Tryndamere lo podemos ver en la top lane Rumble mid o... Jugadores que ha tenido también poco sobre él, creo que es uno de los jugadores que tiene muy buena fase de líneas, pero lo que está pasando en la fase de líneas en la parte inferior va a ser lo interesante porque está a punto de caber Newby, Newby que tiene que gastar el destello a punto de ser eliminado, flecha penetrante que le hace bastante daño pero no lo suficiente, ahora viene Guarangelus intentando buscar el destello, Wailotus consiguiendo dejar plantado a sus rivales a punto de ser eliminado cualquiera de los dos jugadores de la calle inferior podría salirse de control en el momento de que esta furia inmortal sea activada, el dragón por la parte inferior, el dragón de los infiernos será reclamado por parte de Globan porque creo que no tendrá respuesta Isurus para ese sector Sí, no, ellos van a preferir sacar el heraldo, la cosa es que bien, ok, Globan si está quedándose un poco atrás 1500, todo va a depender de que logre proponer Isurus con sus definitivas tan fuertes pero ojo aquí, Zeya me parece que está viviendo a plugo, pero Guarangelus está cerca, Zeya va a tener que quemar su definitiva y bueno, en verdad eso puede ser importante es un poco más tanky, un poco más para jugar con todo el equipo, pero quien va a jugar con la comida es la escuadra de Globan porque en la parte inferior quieren buscar justamente a Jelly que gasta el destello de manera instantánea vienen las cadenas de corrupción que van a dejar me impresiona que desde los primeros minutos ya le estaba sacando placas, ahora Globan son los que intentan hacer algo en el carril, pero ojo la definitiva de Gaboto fue muy buena, Guarangelus en situación complicada tiene que utilizar la definitiva para tener un poco más de tiempo y subsistir en el cañón, el cañón, el cañón, el cañón que está para la parte superior porque está a punto de caer Nath primera sangre, total play, play para su equipo y ahora en la parte inferior están agresivos, viene Grel con todo, el arrumaco va a caer, el daño por favor muy cómodo para empezar a generar, para empezar a generar jugadas, tres mil y medio de oro adelante de Globan, y ojo Grel sigue van a intentar buscar a Grel, pero Grel es el que les dice Boink, golpe completamente en contra de Guarangelus bastante picante y creo que es Grel, se nota como esta confianza que tiene Grel en sí mismo y no solo eso, sino que sabe que sus lanes están constantemente presionando cuidado Gaboto, puede morir Gaboto, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡ay Gabotito! la definitiva consigue evitar que Newby lo levante por los aires, llega a la teleportación por parte de ID quemados a todos con el lanzallamas, Newby a punto de ser eliminado, el último LLA todos los fines de semana en trobo.live diagonal LLA, mientras tanto en la calle central empezamos la batalla, a punto de ser eliminado, pero mira Grel, mira Grel cañón de sombras para salvar a su compañero porque si no estaba prácticamente fuera del juego sella por su parte en la parte inferior intentando buscar, ¡ay Guarangelus, Guarangelus, Guarangelus! Jelly dice tranquilito hermano, sobrevive, sigue peleando, levántate y anda porque Guarangelus ahora está en situación complicada, mira Gaboto intentando buscar el asesinato también está, Guaylotus cara a cara nuevamente y ahora en la parte central Jelly recibiendo mucho daño mira Grel, a Romaco para que dos se vayan a mimir, momento de que caiga uno Newby que salva la vida de Guaylotus, Guaylotus que se reincorpora y se queda con el asesinato pero es plugo, viene ADD con el equilibrador, suficiente, no lo creo el daño por parte de Gaboto vamos a ver si Guaylotus puede empezar a tener ese impacto dentro de las peleas ahora mismo ADD acaba de usar su definitiva pero está a punto de tenerla de vuelta aún así parece ser Kizurus, ojo que se están acercando, tal vez lo intentan pelear esta pelea puede ser interesante llega el heraldo de la grieta, Seiya está por la parte de la derecha intentando buscar el planqueo ADD se pone agresivo, va para adelante, plugo que tiene que utilizar el permahielo para dejarlos plantados el daño por parte de plugo a donde iba la cerbatina y luego ADD se pone agresivo, buen equilibrador pero el horizonte de sucesos, oye ADD, que paso ADD, destello agresivo para buscar que ADD en situación complicada, hermano se te paso la mano, es momento de ver si van en sintonía de escape porque los jugadores de Izurus esto les deja bien, dado que a los dos no hay forma de empujar tienen que buscar el error del rival, y este podría ser, pero mira quien está llegando también por la parte de atrás es Grel, plugo, con el depredador Gaboto a punto de morir, pero el que muere primero es Wild Lotus y ahora no hay tiradores por parte de ninguno de los dos equipos Warangelo se está acercando creo que Globan se está sintiendo forzado a estar juntos y evitar que Izurus pueda seguir consiguiendo estas kills pero mira, aquí una descarga de cañones, y ojo ¿Dónde te sentaste compañero? o simplemente buscar esta pelea por el varón que ya está disponible y ojo, Globan parece ser que lo va a intentar empezar vamos a ver que sucede y si cañón de sombras para intentar pero es KDD por favor hermano triple asesinato para Sella pero lo de HITIDI equilibrador en contra de todos y como te levantas de eso en la lona hermano en la lona knockout mientras tanto está Warangelo intentando salvaje pero estaba también preparado Gaboto cadenas de corrupción no puedes brincar la corde... ponen a ser el varón se pusieron en pilas fue perfecto y dijo de aquí soy tira una definitiva y los destroza por completos ahora Isurus saca varón saca inhibidor va a sacar su tercer dragón e incluso no me sorprendería si son capaces de cerrar esta partida antes puede reclamar esta estructura a grado 3 de la parte inferior cuatro jugadores de la escu... ay... 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 mientras tanto ADD bueno pero ya hizo su trabajo ADD porque ahora están los jugadores de Isurus buscando las estructuras que están defendiendo este Nexo tres jugadores de Globan ya cuatro intentando reintegrarse en la parte central pero Gaboto también hace daño ¡Cuidado con Gaboto! ¡A la camita! ¡Asesinato doble para los jugadores de Isurus! ¡Y con esto Woody Star! ¡Vuela los cristales color rojo tenemos! ¡GG! Paraisurus el tiburón